Parejas, edad y vida real de los actores de La Casa de Papel. Bienvenidos, esto es Trendy. El profesor, Álvaro Morte. Su vida real es muy diferente a la de su personaje. Álvaro se encuentra casado. Su pareja es blanca clemente, estilista con la que comparte una productora de teatro y dos mellizos, Julieta y León. Tokio, Úrsula Corberó. Aunque el sueño de muchos es que su romance con Río trascendiera de las pantallas, Úrsula está saliendo desde el 2016 con el actor argentino Chino Darín. Denver, Jaime Lorente. Dentro de la banda, acabó enamorándose y casándose con Estocolmo. Sin embargo, en la vida real se enamoró de otra de las actrices de la serie, con la que también coincidió en Élite, María Pedraza. Pero no se enamoraron en el set de rodaje, sino después, y ahora expresan su pasión por redes despertando la envidia de muchos. Lisboa, Itziar y Tuño. Itziar ha dicho que está enamorada de un músico de Perú, del que no conocemos su identidad, y que lo más importante en un hombre es que sea feminista. Río, Miguel Herrán. El joven actor ganador de un Goya, que con su sonrisa se roba mil suspiros, había mantenido su vida sentimental fuera de los focos. Sin embargo, hace poco reveló que sale con la actriz Sandra Escasena. Berlín, Pedro Alonso. Pedro sostiene una relación sentimental de más de un año con una joven identificada como Tatiana. ¿Será coincidencia? Y que él cariñosamente llama Señorita Pájaro, una chica que conoció en París, de la que no ha querido dar muchos detalles. Nairobi, Alba Flores. Alba tuvo una relación con la cantante Ondina Maldonado. Actualmente sale con una modelo cuya identidad es reservada. Alba, quien incluso recibió el premio de visibilidad lésbica, dice que no se esconde, pero tampoco va a estar contando su vida privada. Estocolmo, Esther Acebo. Esther, quien además de actriz, es presentadora y reportera, es una mujer aparentemente soltera. Aunque comparte bastante contenido de su día a día, nunca ha publicado nada sobre su estado sentimental. Helsinki, Darko Peric. Todo un contraste frente a la vida de Helsinki. Darko está felizmente casado y enamorado de su esposa con quien tiene un hijo de 4 años. Palermo, Rodrigo de la Serna. Nada que ver su condición sexual en la serie con la de la vida real. El actor argentino estuvo casado con Erika Rivas, con la que tuvo a su hija Miranda hace más de 18 años. Recientemente ha sido padre de dos bebés con su actual esposa, Luz Mila Romero. Sierra, Najwa Nimri. La actriz de ascendencia giordano-española es bastante reservada con su vida privada. Solo sabemos que se separó del padre de su hijo de 15 años. Marsella, Luca Peros. El actor croata que triunfa en España está casado con la diseñadora de moda Paula Pfefferbaum. Y esto ha sido todo. Comenta si te gustó o te asombró alguno de los datos. Suscríbete, pues habrá contenido que no te querrás perder. Hasta pronto.